Lo más importante es que Ban Ecuador cambió su figura, el ex banco de fomento. La Asamblea Nacional el año pasado cambió esta norma para darle la figura al ex banco de fomento como una entidad bancaria. Porque de esa manera tú le das más agilidad, los trámites, los préstamos se los haría máximo en tres días. Y eso es lo que hoy lo percibimos y realmente me siento muy contenta porque durante estos 10 meses que tiene con la figura de Ban Ecuador se ha invertido aquí, se ha otorgado préstamos alrededor de más de 20 millones de dólares en todas las áreas. En el área agrícola, ganadera, avicultores, camaroneros, pescadores, el área también de los pequeños emprendedores, microempresarios. Gabinetes de belleza, de confitería, panadería, compra de máquinas para las panaderías. Bueno, en fin, está yendo el dinero hacia el sector productivo porque estos son los que generan la economía de la provincia, los que generan trabajo, mucho empleo. Hoy le hemos entregado alrededor de 100 mil dólares a los compañeros hidrobiológicos de Guaquilla, del Pacífico Sur. 100 mil dólares en la cual va a ayudar a emplear a 100 compañeros. Entonces, Ban Ecuador está cumpliendo el fin que le otorgó la Asamblea Nacional de ser el generador, el que reactive a través de los préstamos generados con organizaciones para que generen una reactivación económica y generen productividad y empleo. Y eso el día de hoy lo hemos palpado, muchas organizaciones han recibido estos préstamos. Hoy se dio 280 mil dólares a tres asociaciones muy importantes, Bananera, Bolivirretero, Ganadera y los pequeños microempresarios. ¿Eso es el apoyo que se le da a los gobiernos nacionales y los empresarios que han visto en el país? Así es, es que esto es revolución ciudadana. A unos no les gusta que se les diga revolución ciudadana porque es el cambio de época que está viviendo el país. Para que nuestro país, Ecuador, salga del tercer mundo, salga de eso que a nosotros nos acostumbraron. Que los ecuatorianos tenemos que quedarnos en el tercer mundo cuando eso no es así. Hemos demostrado con el gobierno de la revolución ciudadana que podemos salir del tercer mundo. Y esto es el cambio de época a través de una entidad que cuando era gobernada por la derecha, todo el mundo sabemos cómo se sufría para ir al ex banco de fomento. Realmente el agricultor no tenía ese beneficio que ahora lo tiene, que en tres días lo tienen en forma organizada y los beneficios se están viendo a la vista. Y esto es gracias a la revolución ciudadana. Hoy Baja Ecuador ha hecho la entrega simbólica de 15 operaciones de crédito por más de 400 mil dólares. Adicionalmente hemos graduado a personas que han seguido nuestro programa de educación financiera y a que consideramos que el desarrollo no solo es crédito, también es parte de la capacitación. Y en este caso la parte financiera Baja Ecuador lo ha venido haciendo. Las personas que recibieron el crédito el día de hoy están orientadas en varias actividades, artesanales, producción de caramelos, mieles, están también productores de larvas de camarón, están bananeros, es decir, son diversas actividades las que hemos financiado el día de hoy. Bueno, la diferencia es amplia. Por un lado la oportunidad de la entrega de créditos, como lo dijeron nuestros clientes, nuestros ciudadanos que trabajan con nosotros, la agilidad con la que se entrega el financiamiento, por otro lado el estar presente en territorio, somos un banco que estamos presente en el territorio, somos un banco que va al campo, trabaja con el productor, el agricultor, con ellos realizamos la evaluación de crédito porque consideramos que no es solo dar un crédito, es dar un crédito en condiciones adecuadas para que la gente pueda crecer y pueda desarrollarse. Baja Ecuador trabaja con personas naturales, es decir, los ciudadanos en general, como con personas jurídicas, donde tenemos las asociaciones y cooperativas de productores, de comerciantes, de prestadores de servicios. Por supuesto, estamos conscientes de la capacidad productiva y comercial que tiene la provincia, vamos a seguir entregando financiamiento, evidentemente será mucho más dinero de lo que estamos hasta el momento, en 10 meses hemos colocado más de 20 millones, esperamos tener mucha más colocación acá, y con esto ayudar a que la actividad productiva siga creciendo y siga desarrollándose. En realidad la Asociación de Agricultores 3 de Julio del Cantón El Guabo tiene ya muchos años impulsada y de alguna manera quien empezó este trabajo, la ingeniera Marlene Fares, mi hermana, fuimos avanzando con 11 socios, en la actualidad suman más de 100 productores, y en el momento en que se necesitaba ya pasar del proceso tradicional de comercializador a exportador, acudimos al banco con un perfil de proyecto para indicarles que necesitábamos un pequeño capital de trabajo, y ellos estuvieron ahí de manera ágil, oportuna, también a través del enlace con la estrategia de Banano que tiene el Ministerio de Agricultura, y nos direccionaron, y fuimos atendidos, como les vuelvo a repetir, de manera oportuna y técnica también para poder llevar adelante estos créditos. Le comento también que en nuestra organización hay productores muy pequeñitos, hasta de 0.33 hectáreas, que también han sido beneficiarios con microcréditos, de igual manera, en forma global, a través de la asociación, para mejoras en sus fincas, también para la obtención de las certificaciones Global Gap, y hacer las mejoras y las implementaciones en las fincas, también hemos sido atendidos. Por eso yo digo que Ban Ecuador hoy, banca pública, está a la par, o quisiera decirlo, supera la banca privada, en la parte técnica, en la parte humana también, porque hemos sido atendidos, vuelvo a repetirlo, de manera rápida, de manera oportuna, y este crédito que en realidad engloba los 110 mil dólares, está pues de alguna manera una parte de los productores y una parte también para el tema de infraestructura, porque debemos ser competitivos y es para la construcción de un centro de acopio, una parte de este crédito. ¿Es un derecho que el gobierno apoya este tipo de iniciativas de aquellas personas que han decidido asociarse para poder tener mayores beneficios y beneficiar con el trabajo? Por supuesto, el gobierno nacional a través de la Ley de Economía Popular y Solidaria, que fue una lucha de muchísimas personas hace varios años, hoy vemos estos logros, porque en realidad ya no es el crédito que hemos visto aquí en esta mañana, que han recibido solo para una persona, sino para un grupo humano. En el caso de nosotros, pues, se beneficia y se multiplica, porque el sector productivo bananero es muy amplio, el trabajo que realizan los amigos que trabajan en la parte agrícola, entonces es un efecto multiplicador lo que hemos recibido de este crédito. El emprender es una herramienta importante y que genere el pedido lo más pronto con su empresa, efectividad de la entidad bancaria que se le realizó a través de la Asamblea Nacional, porque desde ahí se beneficia el sector pesquero, el sector bananero, el sector agrícola y los emprendimientos, todos están ahí. ¿Se recuerdan? No sé si aquí tenemos compañeros de Marcabalí. No era eso una verdadera alternativa para el agricultor, para el productor. Desde varios, surge la propuesta de darle un puerto a la banca pública y de constituir aunque muchos se cierren los ojos. Esa no es la realidad y esa es la realidad a la que nunca más vamos. El crecimiento asociativo, mercado, compañeros, para nuestros productos. Así que en esta lucha estamos día a día. Y para hoy el color que tiene un gran apoyo al desarrollo de los niños. Compañeros en Guaquillas, ellos se los reubicó. Y uno de los compromisos que se adquirió con los compañeros es hay su reubicación en el sector para ellos poder financiar y poder dar trabajo a más de 100 compañeros. Y ese es un digno. Su pequeña empresa, el desarrollo productivo y obviamente que se da ante Banco Ecuador.